Danny Flow Yes, su compa Kevin From Mirapuato, Maury Puro Danny Flow, baby, no te la compliques Tu morro con una foto y expliques Me saca la casa de bebes para que me la mastiques Tú no tienes barro, no pagas el ticket Baja la champaña y te va la guadaña Música bellaca que escucha la maña Niñas culonas que el novio lo engaña Ni puro cabrón al que no lo regaña Cada quien su rol, yo te llevo al mall A que te compres alguito de Christian Dior Conmigo no hay error, conmigo hay terror Te voy a dejar el culo blanco alrededor Contra los mecánicos, números orgánicos Caliente, volcánico, la competencia en pánico Beversos dinámicos, el que te rima, básico Pero genera el tráfico, las cosas como son Soy fantástica, Morbo King Saquen las putas y las moed, los carros, las bemes y la SMG Saquen las putas y las moed, saquen las putas, las putas, las putas Saquen las putas y la moed, los carros, las bemes y las SMG Saquen las putas y la moed, saquen las putas, 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 putas Saquen las signóticas, la verga, las don Julio 70 Soy el Ricky Rico, en afirmativo me la pelas Niños con muchas ferias, que traía la más buena La gota especialito, no más me gustan las fresas Tra, tra, hija me encantas Ya te hice de todo, pero como te llamas Tra, tra, me encantan las fresas De las que se comen y las que te hacen volar La, la, como me excitas Cuando traes falda, te ves tiernita La, 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 no te voy a bajar Las estrellas, pero el calzón si mi reina Ya saben como muevo el rollo yo aquí Tengo a mi plebada con la glock y mi ni mi Mi niña no se asuste, no se me vaya a mimir Le agarro la piernita, todo tranquita y giririri Saquen las putas y las moed, los carros, las bemes y las SMG Saquen las putas y las moed, saquen las putas, las putas, las putas Saquen las putas y las moed, los carros, las bemes y las SMG Saquen las putas y las moed, saquen las putas, las putas, las putas A un Mirapuato, Danny Flow Arriba Culiacán Kevin Moreno, el fresón, pa' que se aplaquen Puro Danny Flow a la verga Morbo King Yes, su compa Kevin Dan Soberanista JB Morbo King Mañana de un 10 se me va a parar el riki